Hey que tal chicos bienvenidos a un video mas en esta ocasión de aplicaciones Y bueno hoy es miércoles de aplicaciones Así que en esta ocasión vengo recomendando una aplicación bastante genial que se llama AppBlock y de que se trata Esta aplicación lo que hará es bloquear aplicaciones o juegos Tanto como también videos o fotos Y la verdad es una aplicación bastante buena Y si quieres saber de que se trata Quédate a ver este video de principio a fin Si Ok primeramente si les llega a interesar esta aplicación Les recuerdo que la encontrarán en la descripción de este video Esta aplicación es una aplicación bastante genial que a mi me ha gustado mucho ¿Por qué? Porque la ventaja de esta aplicación Es que podremos bloquear cualquier tipo de aplicación O cualquier tipo de juego Según nosotros elijamos Eso es un tanto seguro Ya que evitaremos que otras personas Desconocidas o fuera de Común de nuestro celular Puedan bloquear esta aplicación ¿Y cuál es una de las ventajas? Otra de las ventajas más bien o más genial Es que cuantas veces pongamos contraseñas incorrectas El dispositivo no se bloqueará ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene para claves incorrectas En si son infinitas Así que podremos ingresar claves incorrectas Las veces que queramos Y sin embargo La aplicación o La imagen o archivo Nunca se va a bloquear Así que será algo bueno Es algo genial Ya que Podremos ingresar cuantas veces queramos Claves incorrectas Y eso no es todo También esto funciona con el patrón Existe un patrón que podemos nosotros En esta aplicación Crear, dibujar y hacer Así que en esta ocasión Si nosotros ponemos el patrón incorrecto Varias veces No se bloqueará nuestro dispositivo Ya que la opción que te da Es ilimitada Eso es un tanto seguro Ya que evitaremos Que nuestro dispositivo Se llegue a bloquear En caso de que nos llegue a fallar Otra cosa muy interesante Es en cuanto a las opciones de seguridad Ya que te da varias opciones En este caso te da tres opciones Perdón Te da la opción Sobre cual es tu pregunta Y dejes tu respuesta Y te da la opción De poner un correo de seguridad Por si se te llegara a bloquear tu dispositivo Tiene esta aplicación Muchas ventajas Entre ellas son sus opciones Como volver a bloquear Tras 15 minutos Alerta de notificaciones Protecciones avanzadas Bloquear por hora Bloquear por señal Bloquear wifi Algo así Por decirlo así Simplemente te da la opción De bloquear por ubicación De elegir tu propio idioma Ocultar galerías Bloquear Si donde no ve mucho Pero mucho más Otra cosa muy buena Que por particular Me ha gustado muchísimo Es en cuanto a todo lo que trae En este caso Viene siendo Las configuraciones Bloqueo de ubicación Bloqueo por hora Perfil Centro de complementos Portadas Temas La aplicación De desinstalación Applog Almacén de fotos Almacén de videos Y temas Tanto como también Portadas Centro de Perdón De complementos Perfiles Y ya Lo que a mi me gusta De todas estas opciones Son en cuanto al almacén De fotos Porque aquí Podremos ingresar Cualquier foto Que se encuentre En nuestra galería Y una vez que ingresemos Esa foto A esta aplicación A esta aplicación Applog Esta foto Que hayamos ingresado No aparecerá En galerías Eso Haciendo un tanto Más seguro De tal manera Que cualquier persona Que esté fuera No pueda ver También funciona Con videos Podremos aquí mismo Ingresar videos privados Que únicamente Nosotros podremos ver Ya que los videos Que ingresemos En esta página O en esta aplicación No se mostrarán En galerías Eso es un tanto bueno O un tanto mejor Ya que A mi me ha ayudado mucho En cuanto a eso Ya sea imágenes O fotos Otra cosa más Es en cuanto a temas Perdón portadas En este tipo de portadas Podremos ingresar La huella Es cuestión de poner Nuestro dedo Y la aplicación Registrará nuestra huella Eso quiere decir Que únicamente Cuando pongamos nuestra huella Se desbloqueará Cualquier aplicación elegida También cuenta Con el sistema de engaño Que es Forzar cierre Con esta únicamente Es una Engaña bobo Se puede decir ¿Por qué? Porque Simplemente cuando hablamos Una aplicación Nos aparecerá Que se ha bloqueado O que no funciona Así que es cuestión de Presionarle O hacerle un truquito Para que se desbloquee Otra cosa más Es en cuanto al bloqueo De hora Esta aplicación Te da una cosa Que qué Que podrás bloquear A la hora que tú quieras Una cosa Ya sea un juego A aplicación Todo lo que tú quieras Podrás bloquearlo A cualquier hora O desbloquearlo A cualquier hora Ya que te da la opción Por ejemplo así Quiero que mi celular Se bloquee automáticamente A las 6 pm Siendo a esa hora Que vienen mis compañeros Y todo eso Y bloquean Es un ejemplo Otra cosa más Es el tema Que es un tanto bueno Ya que aquí podemos elegir Un tema de portada Por decirlo así Para la misma aplicación Y a qué me refiero A que podemos ingresar A nuestras galerías Y una vez Estarando en galerías Podremos escoger Una foto que queramos De ella O de la galería Para poder ingresarla En nuestra aplicación Y eso como para que funciona Eso sería para algo así Simplemente cuando ingresemos Nuestro número de desbloqueo Aparecerá una foto Que nosotros Hayamos elegido Que es un tanto Genial Es algo bastante bueno Ya que se ve muy bonito A la hora de poder ingresar Este tipo de cosas Y mucho pero mucho más Esta aplicación chicos Es una aplicación Muy muy pero muy segura ¿Y por qué segura? Porque bueno No la podemos borrar Perdón Borrar Para borrarla Necesitamos acceder A la misma aplicación Y borrarla Ya que por más Que insistamos En borrar esta aplicación La aplicación No se borrará A diferencia de otras aplicaciones Que se borran de inmediato Esta aplicación No se borrará ¿Por qué? Porque esta aplicación Te da la opción De tener tu dispositivo Muy seguro De tal manera Que va a haber gente Que diga Ah ok Si no me permite Acceder a esa aplicación Ya sé que voy a hacer Voy a borrar la aplicación Que bloquea aplicaciones Y con eso Ya podría acceder Pero no chicos Cuando queramos Borrar esta aplicación No podremos borrarla Y aunque nos vayamos A ajustes Y opciones de aplicaciones Y queramos borrarla Desde ahí Tampoco va a decir Que podemos borrarla Únicamente para borrar Esta aplicación Necesitamos ingresar Nuestra contraseña Y así poder bloquear Perdón Así poder desinstalar Esta misma aplicación Así que esta aplicación Es muy segura Muy confiable Y muy buena Al parecer Para mi Es una aplicación De las mejores Que yo he tenido Ya que Será imposible Poder borrarla A pesar de que Quieramos intentarlo Así que chicos Esta es una aplicación Que yo recomiendo Bastante Mucho 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 Y la encontrarán Gratis en la Play Store Así que chicos Eso es todo En si este es todo El video Que quería enseñarles Esta aplicación Recuerden Miércoles de aplicaciones Bueno Hoy no es miércoles Pero bueno Miércoles de aplicaciones Estoy subiendo videos De vez en cuando Sobre aplicaciones Pero bueno Como saben chicos Recuerden darle like En si esto ha sido todo Espero que les haya gustado Esta aplicación La encuentran Como les digo En Play Store O en la descripción De este video Así que bueno chicos Ahí les dejo Esta aplicación Lo que les dije Que tiene esta aplicación Simplemente es poco Averiguen ustedes Todo lo mejor Que tiene esta aplicación Eso Se los dejo a Misterio A blog A blog